dos situaciones que son también muy delicadas una la denuncia que ha hecho el sindicato nacional de trabajadores de la prensa sobre la situación de los trabajadores de venezolana de televisión los trabajadores del canal 8 que habrían sido encontrados como positivos al COVID-19 la denuncia que hace el sindicato de la prensa es que buena parte de estos 45 trabajadores se encuentran prácticamente presos en las instalaciones del canal muchos de ellos en un sótano donde no tienen ni señal para comunicarse vía celular con sus familias repito es la denuncia que hace el sindicato nacional de trabajadores de la prensa una segunda información también bastante delicada tiene que ver con los trabajadores de salva food salva food es una de las empresas de este señor alex saab quien se encuentra preso en cabo verde y sometido a un proceso de extradición solicitado por el gobierno norteamericano este es el mega contratista del régimen de maduro que ha estado manejando todo este tema de las cajas club bueno esta empresa salva food tiene una dependencia allá abajo en la guaira este donde se han detectado 75 casos de trabajadores confirmados o por confirmar como portadores de COVID-19 el portal el pitazo dio cuenta ayer de que 55 al menos 55 trabajadores de esta empaquetadora de los productos club que luego van a ser distribuidos no sabemos si solamente en vargas o si también en el área metropolitana de caracas porque es la entrada de los productos por la vía de la guaira 55 estos trabajadores fueron recluidos en el área de los caracas donde se lleva a las personas para que hagan la cuarentena cuando llegan al país y antes de esos 55 otros 20 trabajadores habrían sido también ubicados en este lugar o sea en total tenemos a 75 trabajadores de los que reciben y empaquetan estos productos de las cajas club en esta condición nuestra preocupación insisto de que todas estas personas sean atendidas de manera correcta y sean y reciban pues el apoyo incluso ya no se trata solamente de las condiciones de para que alivien los síntomas este sino incluso el tema del agua el tema de la comida porque son numerosas las quejas ustedes recuerdan cuando la semana pasada aquí presentamos testimonios de las personas que están viviendo su centena en la villa bolivariana de barquisimeto es una situación muy muy ruda y repito no se trata de meter a estas personas en depósitos de gente sino de habilitar soluciones humanas y sanitariamente correctas para quienes están en esta dura condición gracias por ver el video